Música Fuiste un ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Ahí si por no dedes, vení a darme eso si va He entrado cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Nosotros nos empezamos a la apatación de la amor Se nací de mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Miletet chayai, y después me sentí a ti No te voy a decirme adiós, yo te vi Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí No hay nada más que ver a la verdad No hay nada más que ver a la vida Sí, lo que te olvidas Hoy bruján para noche, el sonido Retubos Hoy, hoy, me preocupo en la noche con tu corazón y dónde te escondes para cambiarte de mí. ¡Chinarme de ti! ¡Chinarme de ti! ¿Y en qué lugar estás pensando en que te empiezo a ti? ¡Lemálo a ti, Bach! ¡Lemálo a ti, Bach! Quiero en tus manos abiertas buscarme camino y que te sientas mujer solamente conmigo. ¡Ani רוצa לחפש את דרכi בידיך הפetוחות! ¡Ves que te reguas y aísha, rákíti! ¡Oy, tengo, vana, de ti! ¡Oy, tengo, vana, de ti! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecet becha! ¡Quiero apagar en tu labios, la fede mía alma! ¡Y lecubrir el amor, juntos, cada mañana! ¡Ani רוצa להשתיק בשפתיך את הקסמה שנשמתי! ¡Oy, tengo, vana, de ti! ¡Oy, tengo, vana, de ti! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecet becha! ¡Quieren tufmano sabiertas buscarme camino! ¡Y que te sientas mujer solamente conmigo! ¡Ani רוצa לחפש את דרכi בידיך הפetוחות! ¡Oy, tengo, vana, de ti! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecet becha! ¡Solamente conmigo! ¡Rak iti! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Ayúm, ¡Ani chuchecba! La canción, Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Hoy, tengo, vana, de ti! La canción, Ayúm, ¡Ani chuchecba! ¡Hoy, tengo, vana, de ti! Fue lanzada por Miguel Gallardo en el año 1976 Voxa al yudi Miguel Gallardo en el año 1976 Y por Alejandro Fernández y Cristina Aguilera en el año 2013 Y al yudi Alejandro Fernández y Cristina Aguilera en el año 2013 ¡Gracias por ver el video!